Puerto de la Ciudad de Santa Fe y un emprendimiento de características singulares. Te presentamos primero el proyecto, después imágenes del inicio de la construcción. Se llama Río Arriba. Es un edificio dedicado para espacios de trabajo. Esta concepción moderna que tienen los espacios de trabajo que están compendiados en este proyecto. Pero ahora te queremos hablar de la propuesta económica, de la propuesta práctica que hacen a la hora de poder adquirir metros cuadrados. Cambiar cereales por metros cuadrados. Así de clarito, así de sencillo. Obviamente tenemos un área de influencia que está marcada por el campo, por la producción, por el trigo, por la soja. A ellos está referida esta comunicación. Gracias. 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 Gracias.